En cuestión de segundos, hombres en moto robaron el celular al trabajador de un establecimiento de venta de portones eléctricos en la avenida Circunvalar. En video de seguridad se aprecia el momento en el que una motocicleta se estaciona a las afueras del negocio. El partillero desciende, cruza unas palabras con la víctima y luego desenfunda un arma de fuego para robarle su teléfono celular. Esta mañana que llegué a laborar normalmente y estaba aquí sentado en la oficina y llegaron dos males en una moto con arma y me robaron el celular, me atracaron, me robaron el celular, hay mucha inseguridad. Si el partillero desciende y me pregunta que si aquí arreglan la hidrolavadora, le digo que no. En el momento que le digo que no, llega y dice, ay qué vaina hombre, y cuando yo lo veo encima ahí con un arma, apuntándome con un arma y que le entregara el celular, pues yo le entregué el celular porque digo que si no lo mato aquí mismo y no, tome y llévese el celular porque vale más la vida que el celular. Como eran las 7 y 30 de la mañana y la mayoría de negocios abren a las 8, nadie lo pudo ayudar. Tampoco alcanzó a distinguir el acento del ladrón y le preocupa que ni siquiera el lugar de trabajo esté seguro. Eso fue cuestión de segundos momentáneamente y arrancaron y se fueron y no, no. Y a esa hora pues no hay vecinos porque todos no habían abierto. Porque yo fui a buscar ayuda de los vecinos para llamar alguna vez ni nada. Ya cuando llegó un vecino llamamos a la policía y sí, la policía vino, pero como a la hora. Ya a esa hora ya la gente ya está lejos. Al parecer estas mismas personas cometieron un hurto minutos antes en este sector. Después de eso llegó una muchacha vendiendo sábila y venía también asustada. Digo, y aquí arriba robaron hace rato a una muchacha, le robaron la cartera y la plata. También venían armados que un muchacho de una moto y andan en una moto, no sé si es un alivero. Venía con chaqueta, tapabocas y cachucha. Y un acento, no supe si era colombiano o venezolano porque no le entendía casi qué era lo que hablaba. A las autoridades solicitan mayores controles y resultados positivos para contrarrestar el hurto en todas sus modalidades. Hay que aplicarles manos duras, mirar a ver qué se puede hacer con el sistema de seguridad porque sobre todo por estos lados no hay mucha seguridad que se diga porque por aquí han habido varios hurtos. Han atrobarado, han robado a varias gente por aquí. En este caso preocupa que los ladrones lograron escapar y es muy probable que sigan cometiendo acciones delictivas. Lo peor de todo es que se encuentran armados y se valen de intimidaciones para que las víctimas accedan a sus pretensiones. ¡Gracias!